¿Qué es la defensa de Jonathan Vega? La víctima que va a ponerse ahorita en el estrado para participar como testigo directo, pues fue la víctima, fue la víctima en este caso, la víctima y va a presentarse en este momento, así que volvamos allí inmediato. La víctima de Piñérez, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.799.473, documento expedido en esta ciudad capital y que el suscrito juez tiene a su vista y consideración en este momento procesal. Ciudadana Ponce de León, es mi obligación como juez ponerle de presente el contenido del artículo 442 del Código Penal. Esta disposición establece una pena de prisión de 6 a 12 años a la persona que hallándose bajo juramento, falta la verdad o la calle total o parcialmente. Con ello, lo único que se pretende es hacerla consciente de las implicaciones legales y morales de este acto y su compromiso con la verdad. Nos ponemos de pie, por favor, para recibir el juramento de rigor. Ciudadana Natalia, a sabiendas de la responsabilidad que asume con el juramento, ¿jura decir verdad en la aclaración que va a rendir? Por favor, acérquese al micrófono, enciéndalo. Ya está acendido, creo que... Sí, ya. ¿Jura decir verdad? Jura decir la verdad y toda la verdad. ¿Estamos haciendo, por favor? Por favor, acérquese un poquito el micrófono. Aló, aló. Sí, correcto. Correcto. Ciudadana, ¿cuándo y dónde nació usted? Nací el 8 de agosto de 1980 en la ciudad de Bogotá. ¿Cuáles son sus estudios realizados? Estudié colegio en el Caracasos Morales. Empecé psicología en la sabana, me retiré. Terminé medias audiovisuales en el Politécnico. Y me fui a hacer un viaje al exterior, a Inglaterra, a estudiar inglés. ¿Y dónde recibe usted, Ciudadana Ponce de León? Acá en Bogotá. ¿Y cuál es su estado civil? Soltera. ¿Tiene usted, Ciudadana Natalia, alguna relación? ¿Esto es de amistad, negocios o parentesco con el señor Jonathan Vega Chávez? Ninguno. Correcto, Ciudadana. Acto seguido, entonces, el suscrito juez le concede el uso de la palabra a la representante de la Fiscalía, quien solicitó el testimonio, para que lo dirija, como usted me conveniente, acordándose a las reglas del Código de Cuestionamiento Penal. Bien, pueda, doctora. Gracias, señor juez. Ante todo, muy buenas tardes, señorita Natalia Ponce de León. La Fiscalía quiere agradecerle el hecho de que usted colabore dentro de esta actuación que la Fiscalía viene adelantando y donde es ampliamente conocido funge usted como víctima dentro de este asunto. Justamente y primordialmente para el esclarecimiento de los hechos para una debida administración de justicia. Por favor, díganle a la audiencia, señorita Natalia Ponce de León, de acuerdo con el interrogatorio que le ha establecido el señor juez, si usted conoce o distingue a alguna persona que responda a los nombres y apellidos de Jonathan Vega Chávez. ¿Me puede repetir? ¿Usted conoce o distingue a alguna persona que responda a los nombres de Jonathan Vega Chávez? Sí. ¿Cómo llegó usted a conocer a esta persona? Eh, pues, tuve contacto en una fiesta y por dos momentos ahí oscuros, pero la verdad nunca tuve contacto con él, ni soy amiga, ni lo conozco, no sé nada de la vida de Jonathan Vega. ¿Hace cuánto que usted entonces distingue a esta persona de Jonathan Vega Chávez? Cuando tenía 20 años, hace 15 años, por mi exnovio Bernardo Londoña, y porque vivíamos en el mismo barrio, los dos teníamos perro, y tuve un encuentro con él, el perro de ese le lanzó a mi perro, entonces ahí fue bien que me enteré quién era Jonathan Vega. ¿En qué barrio vivían para ese entonces, al que usted hace referencia, que se dio este enfrentamiento entre estos caninos? En Santa Bárbara, 122, arriba de la autopista. Aproximadamente, si lo recuerdas, ¿hace cuánto que se dio este enfrentamiento entre su perro y el perro, el señor Jonathan Vega? 20 años, en esa época. De esa fecha al día de los hechos que nos atañe la atención en esta oportunidad, ¿cuánto hacía que usted trataba o veía al señor Jonathan Vega Chávez? No, no lo volví a ver nunca más. Desde esa época. ¿Cuánto fue la última vez que usted vio al señor Jonathan Vega Chávez? 20 años. Por favor, ¿puede usted ilustrar a la audiencia, señorita Natalia Ponce de León, concretamente, ¿cómo se desarrolló el episodio por los cuales en el día de hoy estamos en esta audiencia de juicio oral? Claro, bueno, eso sucedió el 27 de marzo, jueves, tipo 5 de la tarde. ¿De qué año, discúlpeme? Del 2014. ¿En dónde sucedió este evento? Sucedió en la casa de mi madre. ¿Dónde queda la casa de su señora madre? En la 122 con autopista. ¿Reside usted en esa vivienda? En ese momento no residía, vivía sola. ¿En dónde residía usted para el momento de los hechos? En Chapinero, en la calle 53 con Sexta. ¿Qué se encontraba usted haciendo ese día 27 de marzo en la residencia de su señora madre? Trabajábamos juntas y cada vez que salía del trabajo, porque nuestros trabajos eran uniformes, me tocaba ir a entregar cosas, reportes, ir a recoger telas. Todos los días, la mayoría de los días tenía que pasar por la casa de mi madre a recoger, dejar o terminar de hacer trabajos en el computador. ¿Recuerda usted para ese día 27 de marzo del año 2014 aproximadamente? ¿A qué horas llegó usted a la residencia de su señora madre? ¿Cuatro de la tarde? ¿Estando en la casa de su señora madre, qué actividad usted desarrolla? Estábamos arreglando unas telas, yo estaba buscando unos botones, fue precisamente a lo que fui a la casa de mi madre ese día para llevarnos botones a la fábrica el otro día que hacían falta y pues esta es la actividad que estaba realizando en ese momento. ¿Y qué sucede con posterioridad? Suena el citófono, el portero me anuncia que Bernardo Londoño me está esperando a fuera. ¿Quién es Bernardo Londoño? Bernardo Londoño es un ex novio mío de cuando tenía 20 años y casi lo hago pasar, no lo hice pasar, decidí salir porque tocaba botar una caja grande, estábamos arreglando unas telas, fue un día soleado y dije, pues bueno salgo a ver qué necesita Bernardo. Me encontré con las puertas abiertas del conjunto, mi conjunto tiene dos puertas, una de vidrio y una reja. A la mitad del camino me encontré con el portero, le entregué la caja, la basura se encuentra la parte de atrás donde no se ve la portería y me encuentro con un personaje de espaldas con una capucha tapada y le pregunté quién es usted. El mío Bernardo está parqueando, ya viene. Y en cuestión de segundos fue cuando se volteó y me tiró un líquido. ¿Qué lapso de tiempo aproximadamente sucedió entre el momento en que usted atiende el llamado que al parecer se le estaba haciendo por parte del señor Bernardo y el momento en que usted tiene ese contacto con esa persona del cual lo describe por sus prendas de vestir? ¿Aproximadamente qué tiempo usted duró en salir de su casa y tener el contacto con esa persona? Fueron unos cinco minutos mientras decidía si lo hacía pasar o si salía con la caja. Unos tres minutos, no puede más. En el momento en que usted sale y le indaga a esa persona que se encontraba allí con una capucha, ¿qué respuesta obtuvo usted ante ese interrogante? Solo me contestó Bernardo, está parqueando, ya viene. Y ahí mismo se volteó y me botó un tarrado de un líquido. ¿Qué sucede en ese momento en que usted recibe de acuerdo a sus propias palabras un tarrado de un líquido? Ya no sucede. Se me empezó a gritar como una loca. Se me empezó a derretir toda la ropa. Empezaron a caer pedazos de piel. Empecé a perder la vista. Entré corriendo a mi casa en cuestión de segundos, gritando, pegando alaridos. No entendía qué era lo que estaba pasando y por qué se me estaba deshaciendo toda la ropa y toda la piel. Y ahí fue cuando me metí una fracción de segundos a la ducha y de ahí los vecinos míos, de los gritos que alcanzaron a oír y de ahí que alcanzaron a ver todo, pues toda la tortura que estaba pasando de verme, pues, en carne y viva la piel y la cara se me empezó a hinchar. Empecé a... Lo primero es... Empezar a perder la vista. Lo primero empecé es a perder la vista. Se me empezó a nublar y, bueno, me puse lo primero que encontré y los vecinos me... Me llevaron con mi madre a urgencias de la Reina Sofía. Yo me bajé corriendo del carro porque había mucho trancón y entré gritando a urgencias que por favor me ayudaran, que... Es que me habían quemado con algo porque me estaba quedando ciega y, pues, toda mi ropa se me había deshecho. En el momento que usted, señorita Natalia, advierte que ha sido... Se le ha lanzado alguna sustancia sobre su humanidad. ¿Usted puede observar, puede apreciar la persona que ha ejecutado este acto en contra suyo? Físicamente no. No le vi la cara. ¿Usted logró determinar, establecer, pudo saber qué persona, parecer, hubiese podido causar este hecho en contra suyo? Por su voz, sí. En ese momento, cuando usted advierte, de acuerdo con su voz, con la voz que podía reconocer, ¿a quién correspondía esa voz? De acuerdo a lo que usted alcanzó a escuchar en ese momento. A Jonathan Vega. ¿Por qué? Por el día del encuentro de los perros, alcancé a oír su voz y se me vino a la mente esa voz otra vez como, pues, de Jonathan Vega, porque... 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 ¡Gracias!